Estos son los dos enemigos mortales del ayuno. Si eres de las personas que creen el poder del ayuno, que quieren profundizar tu relación con el Espíritu Santo, que estás peleando algo, que estás arrebatando algo y crees que es a través del ayuno y la oración, tienes que quedarte hasta el final de este video. Te voy a revelar qué es lo que te ataca cuando estás ayunando, ¿Por qué el enemigo te ataca cuando ayuna? ¿Por qué tienes tanta guerra? ¿Por qué tienes tanto ataque cuando estás ayunando? Lo primero que debe de entender es lo siguiente. El enemigo va a buscar la forma de que tú no veas este video. Va a buscar la forma de distraerte. Va a buscar la forma de que te aburras y no veas este video. Porque el enemigo sabe el poder que hay en el ayuno. El enemigo sabe lo que tú recibes cuando tú ayunas. Jesús dijo que hay género que no sale si no es a través del ayuno y la oración. La oración no es suficiente. Por eso has orado, te has levantado a las 3 de la mañana y te he dado cuenta que aún hay cosas que no has recibido. Porque Jesús dijo que es oración y ayuno. O sea, te voy a decir, te voy a revelar ¿Por qué razón el enemigo te ataca? ¿Cuáles son estos enemigos que te atacan en medio del ayuno? Tienes que entender que cuando tú estás ayunando, estás en una guerra espiritual. Y por eso estamos desde Acate del Monte haciendo este video. Porque este lugar es el lugar donde he entrado a niveles profundos de ayuno y he visto a Dios poderosamente. Quiero que entiendas lo siguiente. Cuando estás ayunando, le estás haciendo la guerra no solamente a Satanás y a su reino, sino que también le estás haciendo la guerra a tu carne, a tus deseos. La palabra de Dios revela de que Daniel ayunó 21 días y recibió respuesta. 21 días y Dios le mandó un ángel. Vio visiones, porque cuando ayunas vas a ver lo que nunca has visto. Vas a escuchar lo que nunca has escuchado y vas a palpar lo que nunca palpaste cuando comienzas a ayunar. Ahora, quiero decirte por qué tanta batalla para tu ayunar. Te voy a revelar cuáles son los dos enemigos mortales. El último es el más poderoso. Número uno, el espíritu de distracción. En los videos anteriores, yo he hablado acerca sobre este espíritu de distracción. Inclusive, en un video hablé sobre los cuatro espíritus que te atacan cuando oras en la madrugada y uno de esos espíritus es la distracción. Ahora bien, este espíritu de distracción no solamente te ataca y te hace la guerra cuando quieres buscar a Dios en la madrugada, sino que este espíritu también abarca en los niveles de ayuno. Este espíritu de distracción es el que te desenfoca para que tú no hagas lo que tienes que hacer en el ayuno y comiences a hacer las cosas que en vez de edificarte en el espíritu, lo que termina en este conectándote de las cosas que Dios quiere que tú recibas. Así que la distracción o este espíritu de distracción viene para desenfocarte, viene para desanimarte y para que tú no recibas lo que Dios dijo que tú vas a recibir. Cuando este espíritu de distracción viene, te pone a entretenerte en cosas que son innecesarias. Cuando en realidad lo que debes de hacer cuando estás ayunando es orar, es meditar, es leer la Biblia. Cuando estás en un ayuno profundo, no puedes estar hablando con personas, ni puedes estar haciendo, como decimos aquí en Dominicana, ni puedes estar metido en redes sociales. Si estás ayunando, el ayuno es un quebrantamiento delante de Dios. Por ende, cuando ayunas, tienes que estar meditando, tienes que estar con una adoración, tienes que estar orando para que ese ayuno, ese tiempo de ayuno, lo puedas aprovechar al máximo. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo 30, oye, ¿cómo dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira, ¿dónde se manifiesta este espíritu de distracción? Cuando Jesús comenzó a caminar por encima de las aguas, Pedro le dijo, Señor, si eres tu manda que yo vaya. Jesús le dijo, ven para que también camine por encima de las aguas. Y Pedro comenzó a caminar, pero dice el texto, Viendo los fuertes, viento. Pedro quitó su mirada de Jesucristo y comenzó a ver los vientos. La palabra viento en griego significa espíritu, porque este espíritu de distracción es el que quiere desenfocarte de la mirada de Cristo y que tú comiences a ver otras cosas. Y por esa razón, terminas entregando el ayuno antes de tiempo. Terminas no recibiendo lo que tienes que recibir porque no estás haciendo lo que debes de hacer en el ayuno. ¿Sabías que hay personas que en vez de ayunar, lo que están es pasando hambre? Porque el ayuno no es solamente tú ayunar, no es solamente tú obtenerte de alimentos, sino que también debes de estar en obediencia. La obediencia, escucha esto, la obediencia es uno de los tributos que va a permitir de que Dios te entregue el ayuno. Hay muchas personas que ayunan mucho, pero obedecen poco. Por esa razón Dios le dijo a Saúl, a través de su profeta Samuel, le dijo, Dios no se complace en holocausto, sino en que le obedezcan, porque vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Así que este espíritu de distracción va a querer de que tú desobedezca la voz de Dios, desobedezca la voluntad de Dios, y hagas y te muevas por tus deseos carnales y te muevas por tu voluntad y no por la voluntad de Dios. Porque cuando tú caminas en obediencia y no distraído, tú vas a hacer lo que Dios te dice. Porque hay veces que tú quieres ayunar hasta las 12 del mediodía, pero Dios quiere que tú ayunes hasta las 3 de la tarde. Hay veces tú quieres ayunar hasta las 6 de la tarde, pero Dios quiere que tú ayunes 6 días o 3 días corrido. Hay veces que tú quieres hacerlo con frutas, pero Dios quiere solamente que tú ayunes con agua. Entonces la victoria de ese ayuno lo vas a tener en obediencia. Tienes que entender esto, por favor. La obediencia a Dios es lo que va a hacer que Dios te entregue la victoria. Por eso vas a ver que David en una ocasión se metió 7 días de ayuno en silicio para que Dios no matara a su hijo. Recuerda, cuando se había llegado a Bezabé y dice la Biblia que aquel hijo había enfermado. Y es ahí donde David se tiró al suelo orando, ayunando 7 días corrido. Y sin embargo, el muchacho Dios no lo sanó. Porque el ayuno es poderoso, pero no hay nada más poderoso que un ayuno en obediencia. Porque un ayuno en obediencia es lo que va a hacer que el ayuno tú puedas sacarle el mejor provecho. Tienes que entender esto, por favor. Así que tienes que vencer las distracciones. Si te trancas en un ayuno, en una habitación, en un monte. Inclusive en otro video vamos a hablar de cómo ayunar en el monte. Para las personas que oran en los montes. O las personas que quieren saber cómo ayunar en el monte. Si quieres que hablemos de eso en otro video, déjame en los comentarios. Entonces, cuando tú estás ayunando, tienes que entender que tienes que alejarte de esos distractores. Esas cosas que te hacen matar tiempo. Que tú estás, bueno, en lo que llega la hora de entregar, déjame yo hacer esto. No, tienes que aprovechar ese tiempo de ayuno al máximo, orando, meditando. Muchas personas me han preguntado que si es posible, si se puede ayunar mientras trabaja. Mientras está en la universidad, claro que se puede. El tema es que mientras tú estás trabajando, mientras tú estás en la universidad, tú puedas estar en comunión con el Espíritu Santo. Así que tienes que vencer la distracción. Este espíritu te ha estado atacando. Por esa razón, reitero, hay personas que están en ayuno y comen. Y se dan cuenta, se recuerdan que estaban en ayuno después que tienen la comida en la boca. ¿Por qué? Porque este espíritu de distracción te está atacando. Cuando de repente vienen dolores de cabeza fuerte para que tú tengas que soltar el ayuno. Es un espíritu de distracción que te está atacando porque el diablo sabe de que estás al punto de recibir algo. Inclusive, quiero que entiendas que dependiendo el nivel del ayuno, así va a ser el nivel de tu guerra. Oye esto, dependiendo el nivel del ayuno, así va a ser tu nivel de ataque. Porque no es la misma guerra, no es lo mismo ataque para alguien que ayuna hasta las 12 del mediodía que para alguien que ayuna hasta las 6 de la tarde. No va a ser nunca lo mismo ataque para alguien que para alguien que para alguien que ayuna hasta las 3 de la tarde que para alguien que ayuna 3 días corridos. Así que dependiendo tu nivel de ayuno va a ser tu ataque. Y dependiendo tu nivel de bendición de lo que vas a recibir o de lo que estás peleando, va a ser tu guerra. Así que esa guerra te está diciendo de que vas a recibir algo no pequeño, sino que algo muy grande. Este espíritu de distracción es el que quiere que tú entregues el ayuno antes de tiempo. Pero tú tienes que tratar, tienes que enfocarte y terminar con el horario que tú determinaste o que Dios te dijo que hicieras. Este espíritu de distracción es el que está atacando más fuerte a los cristianos de hoy en día que quieren recibir bendiciones de Dios, que quieren ver los cielos abiertos sobre su vida. Quiero hablarte del número 2. El número 2 para mí es uno de los más fuertes. Este enemigo es, para mí, es aún más fuerte que Satanás. Este enemigo es más fuerte que cualquier enemigo mortal que tú tengas en el mundo espiritual. Y este enemigo no es un espíritu. ¿Sabe cómo se llama este enemigo? Tú mismo, tu carne. ¿Sabías que tu enemigo mayor no es el diablo? El diablo viene de tiempo en tiempo. Sin embargo, tu carne está todos los días. Recuerda que Pablo dijo que hay una guerra entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra. La carne quiere comer, el espíritu quiere ayunar. La carne quiere dormir, el espíritu quiere vigilar. Por ende, nunca la carne va a querer hacer las cosas del espíritu. Inclusive, la Biblia dice que la carne se opone a las cosas del espíritu. Y el espíritu se opone a las cosas de la carne. Pero tú eres el que decide a quién alimentar, si alimentas tu carne o alimentas tu espíritu. Jesús dijo que la carne para nada aprovecha, que el espíritu es el que da vida. Cuando estás ayunando, la carne te va a decir, te vas a dar gastritis. Cuando estás ayunando, la carne te va a decir, tienes que beberte el café. Cuando estás ayunando, la carne te va a decir, tengo dolor de cabeza. La carne te va a decir, tú no puedes ayunar ahora. Pero el espíritu te dice, ayuna, tienes que vencerte a ti mismo. Esto lo va a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 30. Oye que dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Oye que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tienes que entender que tienes un enemigo más grande que los espíritus inmundos, que los brujos, que los satanistas, que Satanás, que su reino. Tú tienes un enemigo más fuerte y ese enemigo eres tú mismo. Por ende tienes que vencerte. La carne no quiere morir. Por eso la carne se revela para que tú no ayunes. ¿Por qué que la carne no quiere morir? Pues vía a tu ayuno, vía al ayuno en santidad, vía a ese ayuno en el espíritu, es cuando tu carne va a ser doblegada. Por eso cuando tú comienzas a ayunar, las cosas que tú tenías deseo, ya no tienes ese deseo. Tus debilidades se fortalecen cuando tú comienzas a ayunar. Bendiciones estancadas de años y de meses son desatadas y son soltadas cuando tú comienzas a ayunar. Entonces, necesito que comprendas esto. Mientras tú comienzas a ayunar, la carne se te va a revelar. Por eso te ha pasado que tú estás, te pasas un día entero sin comer, hasta se te olvida o haciendo diligencia y no comes. Sin embargo, cuando quieres ayunar, en ese momento no tienes más batalla, más guerra, dolor de cabeza y batalla por todos lados. El día que quieres ayunar, quien nunca te ha ofrecido nada ese día fue ese desayuno. Ese día te llevan café. ¿Por qué? Porque es una guerra. Estás en una guerra. Cuando comienzas a ayunar, le estás declarando la guerra a los demonios. Le estás declarando la guerra a las maldiciones generacionales. Le estás declarando la guerra a lo que ataca tu matrimonio, a lo que ataca tu familia, a lo que ataca tu salud. Por eso tienes que ayunar. Tienes que vencer estos dos enemigos. Muchos de ustedes no han tenido resultado en el ayuno porque estos dos enemigos te han estado venciendo constantemente. Y de repente tú dices, esta semana voy a ayunar. Y terminas ayunando un solo día. Y no lo haces hasta la hora que propusiste en tu corazón o que Dios te dijo. ¿Por qué razón? Porque estás siendo atacado por la distracción y por tu peor enemigo que eres tú mismo. Así que tienes que vencer. Si quieres que te enseñe cuál es la forma correcta para ayunar, para poder tener resultado en el ayuno. Sea en una habitación, sea trabajando, sea en el monte, sea en un basement, sea en un aposento alto, sea en una azotea, déjame en los comentarios. Y vamos a hacer otro video de cuál es, le vamos a poner la forma correcta para ayunar, para tener resultado. Usted que me esté escuchando, usted fue llamado a ayunar el máximo. Quizá tú ya me has ayudado hasta las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde. Pero el potencial que tú tienes es para ayunar 3 días, 4 días, 5 días, 7 días corridos y cuidado sin más. Pero el enemigo va a buscar la forma de que tú no lo hagas. Es más, tú crees que tú estás viendo este video ahora mismo y tú crees que el enemigo quiere que tú vea este video. Tú crees que la distracción quiere que tú vea este video. Que tu carne quiere que tú vea este video. No quiere porque la carne no le gustan las cosas del espíritu. A la carne le gustan las cosas de la carne y no le gustan las cosas del espíritu. Así que si quieres una segunda parte, yo quiero que tú comentes ayuno. Eso es lo que tú vas a decir, vas a comentar ayuno. ¿Y qué quieres que toquemos para la segunda parte? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué quieres saber acerca del ayuno? Voy a estar leyendo los comentarios. Así que si este video ha sido de edificación para tu vida, dale like a este video. Lo segundo que tú vas a hacer es que este video lo vas a mandar a un grupo. Mándaselo a un amigo, mándaselo a un familiar para que también esa persona pueda escuchar la voz de Dios. Porque Dios está llamando a su iglesia a ayunar. Así que manda este video con alguien, compártelo con alguien y deja tu comentario. También te invito a que si eres de esas personas que ves este video y no estás suscrito a este canal, suscríbete para que la segunda parte pueda salirte y puedas gozarte y puedas ser edificado o edificada con este ayuno o con este video. Así que Dios te bendiga mucho. También te invito a seguirnos en las otras plataformas. Estamos en Facebook como Héctor Alcántara Oficial. Estamos en Instagram como Héctor Alcántara Oficial. Estamos en TikTok como Héctor Alcántara Oficial. Y Facebook, perdón, es Héctor Alcántara Profeta. Así que Dios te bendiga mucho y nos vemos en una próxima. Recuerda, tienes que vencer estos dos enemigos. El espíritu de distracción y tu carne. Hay otro espíritu más que te lo voy a decir más adelante, pero uno de los más fuertes son estos dos. Así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.